Ahora sí les vamos a presentar una canción muy romántica para los seres. Para todos los que tienen un amor prohibido, un amor que ya pasó. Se dedicamos con mucho afecto a Vanda Reyes Antequera. Con mucho cariño para los seres. Se va recordando. No me acordé de ti, sin darme cuenta comencé a llorar. Me preguntaba si serías feliz, quiero saber con quién y en dónde estás. Quiero saber qué fue lo que pasó, nunca pensé que fuera a terminar. Tal vez algún pecado cometí, que con mi vida tengo que pagar. Aunque te fuiste sin una razón, el corazón no te podrá salir. A tu recuerdo escribo esta canción, que como siempre la dedico a ti. Sin embargo, aunque pase el tiempo, seguro estoy que me recordarás. Cuando te olvides que yo te primero, que poco a poco te enseñó a amar. Como olvidarme en el mejor momento, cuando al amarnos me decías a mí. Cuando temblando tú me lo jurabas, que el cielo muerto llegaría a mí. No te cuento de que te hayas ido, yo lo que quiero es que seas feliz. Me encuentro bien, pero infeliz, lo siento, pero en mi regreso pido adiós por ti. No te cao. No te cuento de que veas, yo loco, no te cuento. No, 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 no. No, 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 no. Para que te perdes. E без. No, no, no. Rey es lo que quiera. No te fuiste sin una razón El corazón no te podrá salir A tu recuerdo escribo esta canción Y como siempre la abrigo a ti Sin embargo, aunque pase el tiempo Segura estoy que me recordarás No te olvides que yo quede primero Que poco a poco te enseñó a amar Como olvidarme del mejor momento Cuando al amarlo me decías a mí Como temblando tú me lo jurabas Que solo muerto llegaría al fin Sin embargo, aunque pase el tiempo Segura estoy que me recordarás No te olvides que yo quede primero Que poco a poco te enseñó a amar Como olvidarme del mejor momento Cuando al amar no me decías a mí Cuando temblando tú me lo jurabas Que solo muerto llegaría al fin Seguimos recordándote para los seres con cariño Reyes a ti quiero Reyes a ti quiero Gracias por Stress